Mirada al pasado, RCN Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de oriente El 24 de febrero de 1958 fue fundada Radio Rebelde Atención columna 2, columna 2, columna 2 La emisora clandestina creada por el Che Guevara y Fidel Castro durante su lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba En 1981, un día como hoy, el príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer hicieron público su compromiso matrimonial Carlos tenía 32 años, Diana apenas 19 La boda se celebró el 29 de julio de ese mismo año en la Catedral de San Pablo en Londres En 1955 nace el piloto francés Alain Prost Fue cuatro veces campeón del mundo y uno de los corredores de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos Y este es el momento en el que Bobby Moore, capitán de la selección inglesa levanta la copa que ganaron en el Mundial de 1966 en su país Bobby Moore, uno de los grandes héroes del fútbol inglés, murió el 24 de febrero de 1993 Y ahora escuchamos a Steve Jobs, quien es conocido como el padre del primer computador personal El fundador de la compañía Apple nació un día como hoy, en 1955 Mirada al pasado, RCN En el 2009 se lanza WhatsApp La plataforma de mensajería es usada por más de 1.600 millones de personas a diario en todo el mundo Y el 24 de febrero de 1943 nace el cantautor cubano Pablo Milanés Yo creo que la canción, con el perdón de los poetas y de los músicos, va mucho más allá que la poesía y la música Entonces es muy importante saber que no solamente hacemos poesía y no solamente hacemos música sino que hacemos una canción que es un formato, para mí, mucho más difícil que la poesía en sí o que la música en sí Pablo Milanés es uno de los principales pilares del denominado movimiento de la nueva trova cubana Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera, una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan frenos a lo que siento ahora, Radales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltarás No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces Sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Eternamente Tu mano Eternamente Cuando te rí Sabía que era cierto Cuando te rí Sabía que era cierto Tú me desnudas Tú me desnudas Con cien de razones Me abres el pecho Siempre que me colmas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Si alguna vez Me siento derrotado Me siento derrotado Renuncio a ver El sol cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Miro tu cara Y digo en la ventana Y Holanda Y Holanda Eternamente Y Holanda Y Holanda Eternamente Y Holanda Eternamente Y Holanda